Hola a todos, hoy hoy les voy a mostrar un tutorial de maquillaje que le hago a mi hermana El primer paso voy a aplicar un primer de Magaline New York Ponte una pequeña cantidad en las manos y frostátelas en la cara No utilices mucha cantidad porque luego puedes obstruir los poros Una vez aplicado el primer, espera unos segundos hasta que se seque Así puedes empezar con el maquillaje Para las cejas voy a utilizar unas sombras de Ellen Tracy Lo cual también se puede usar como sombras para los ojos Voy a utilizar un color natural para que las cejas no se noten muy cafés, muy negras ni tan claras El primer paso antes de que hagas tus cejas tienes que definirlas ¿Cómo? Tienes que saber qué tipo de ceja eres tú y cuál te combina mejor Ya cuando tengas la forma de cejas que tú quieres Cepíllalos primero, luego traza línea inferior y luego superior Ya cuando ya has hecho eso, rellénalas y luego las cepillas nuevamente para que estén disfuminadas Ya cuando terminan las cejas voy a utilizar un corrector que se llama Burn This Way de Too Faced Con este corrector solo lo voy a utilizar debajo de las cejas en el párpado Así las cejas están refinidas y las sombras que voy a poner en el párpado pueden lucir mejor Ahora para difuminar el corrector voy a utilizar un beauty blender Les recomiendo que lo mojen un poquito así el difuminado sea mejor En este caso a mí se me olvidó Pero mojenlo, mojenlo un poquito Luego voy a utilizar una brocha que es para las cejas para así refinirlas mejor Después de haber sido disfuminadas Después de haber sido disfuminadas Para un look muy natural voy a utilizar una sombra que es súper así como cafecita pero a la vez no Clicar en la parte final del ojo y a la vez dándole como una forma circular pero no en todo el ojo Ahora voy a coger un color más natural y lo voy a rellenar en el ojo de las partes que faltan Ahora voy a coger un color medio cafecito y a la vez es como que medio así nude Y lo voy a mezclar con el anterior color que dije de las partes que le faltaban Pero no mezclándolo con un color de arriba La misma voy a repetir los mismos pasos con el otro ojo como pueden ver Ahora voy a aplicar una base de Fenty Beauty del número 120 A su vez voy a coger un beauty blender y así poder disfuminar en toda la cara Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Ay, te amo Ay, te amo Como me duele Estoy sin ti Estoy sin ti Tú no me amas Después de haber disfuminado todo eso voy a utilizar otra base de Fenty Beauty número 150 esta vez Lo cual es un color un poco más oscuro Si se pregunta así de por qué estoy mezclando dos bases es porque nunca encontramos un color para su piel Así que mezclando estas dos bases estamos formando su tono de piel En tu caso solo puedes utilizar una base lo cual puede ser de tu color de piel Sufriendo me quemo por dentro por sentir tu amor ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Ahora voy a utilizar un corrector llamado Stay Matte de Rimmel London Este corrector lo voy a utilizar esta vez para casi toda la cara y borrar imperfecciones como ojeras y granos Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí Nuevamente voy a coger un Beauty Blender y lo voy a descominar Ahora voy a escoger una brocha para polvo Y con eso voy a darle un highlight Quedarme contigo hasta el amanecer Yo me entiendo a ti como bailas así Con ese movimiento me notizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices estás muy loco Deja eso mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Ahora voy a coger una brocha Que va a servir para contour Y solamente voy a coger el polvo medio cafecito Lo cual también puede ser utilizado para bronzer Yo solamente lo voy a colocar en las mejillas Por ahí Y a la vez en su frente Para todos aquellos amores que Que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo guardé Para desprenderme de este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo que Ya no puedo que Nene discúlpame Ahora voy a utilizar un bronzer De Hoda Benefit Si quieres utilizar bronzer Pues utilízalo Si no o no Y lo mismo con el contour Si quieres utilizar contour Utilízalo si no o no Si se preguntan también Cuál es la diferencia entre ellos Es que el contour Da sombras Y el bronzer Da calidez al rostro Ambos vienen En crema Barra Un polvo Etc Y así 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 como te gusta baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Niena por favor Entiendela Solo dame tu mano Y confían en mi Si te pierdes Solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami ya el tiempo Que tú Que yo Pues estamos hechos Para estar los dos Y dale tiempo Baby ya el tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos Para estar los dos Ahora voy a utilizar un palet Dream Vanity Deluxe Collection Y en este palet Solo voy a utilizar Un blush Este blush Solo va a ser Para darle Un poco más de color A la cara Así, así, así Así como te gusta Baby Baby no Me rehuso a darte Un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así Así, así, así Así como te gusta Baby Así, así, así Así como te gusta Baby Ahora voy a utilizar Un iluminador Para resaltar El rasgo facial Urban Decay Naked Illuminated Color Ahora Como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que se siente Ahora voy a coger Un panito húmedo así De quita maquillaje Para ponerlo en el labio Y remover los excesos Así de maquillaje Ahora lo que mi hermano Se va a poner Es una piel hidratante Para humedecer los labios De Boomux Ahora voy a aplicar Una máscara De Revlon Lash Potion Para darle volumen Y alargamiento A la pestaña Para curler la pestaña Lo deslizo Desde arriba Para abajo Y luego le doy El movimiento Para arriba Así pueden estar Curleados Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Y ya no sé qué hacer Y les sugiero Que repitan lo mismo Con la otra pestaña En lo siguiente Mi hermana se adelantó En hacerse los labios Ella utilizó Un delineador de labios Color Burgundy Y a su vez Lo mezcló Con un lápiz labial Color Wig De MAC Para el final look Yo voy a utilizar Un serum spray De NYX Así el maquillaje Dura mucho más tiempo Y eso es todo por hoy Muchas gracias Espero que les haya gustado Este video Denle un like Si les gustó Cuídense Y no salgan De la casa